Ahora, el que está en la oposición siempre tiene que estar dispuesto a ir a debate, a hacer lo que sea para proyectar su imagen y tratar de conseguir adectos. Sin embargo, estamos, señores, en República Dominicana, viendo lo que nunca se había visto, que quien está rehusando ir a debate es el partido principal de la oposición. Quien está instruyendo a su gente que no vaya a debate son los del partido mayoritario de la oposición. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando que Abinader se negó a ir a un debate? ¿Qué está pasando que Faride Raful no va al debate de los candidatos a senadores del hospital? ¿Qué está pasando? Esa es una interrogante que uno se hace y encuentra respuestas rápido. Ustedes saben qué es lo que pasa con el PRM. El PRM no está en condiciones de ir a debate y menos de ir a ese debate, a ese debate con los candidatos a senadores del Distrito Nacional. ¿Ustedes saben por qué? Porque en ese debate, tanto Vinicito Castillo Semán como Rafael Paz, le van a enrostrar a la candidata del PRM, la buena amiga Faride Raful, su posición en torno a temas como el matrimonio de homosexuales, como el caso del aborto, que Faride Raful tiene posiciones contrarias a lo que establece la ley de Dios y como Faride Raful tiene enfrentamiento con las iglesias por este tema, el PRM está huyendo, corriendo y evitando que ese tema se meta al debate. No quiere el PRM que se hable de esto. No quiere el PRM que se hable del tema del aborto. Por la posición que tiene Faride Raful y por la posición que tiene su candidato presidencial. No quiere el PRM que se hable del matrimonio del mismo género. Por la posición que adopta Faride Raful y por la posición que adopta su candidato presidencial. Entonces, el PRM está corriéndole a que esos temas se pongan sobre el tapete. Y es precisamente por eso que el PRM le ha prohibido a Faride Raful que vaya a ese debate. Porque sabe que en ese debate, en ese debate, Vinicito Castillo Semán le va a enrostrar a la candidata del PRM su posición en contra de las iglesias. Y eso el PRM no quiere, el PRM no quiere que eso salga al debate. Y yo le digo desde aquí que por mucho que le corra el PRM, eso va a llegar. Ese debate va a llegar. Y cuando comienza ese debate sobre la posición del PRM en temas neurálgicos, como ese del aborto, como es el matrimonio de homosexuales y como es el tema migratorio, que le ha estado corriendo el PRM a hablar de eso. Porque el PRM, con intención o sin ella, no sé cómo, pero el PRM tiene en todo el entorno de su candidato presidencial a los principales promotores de la unificación de la ISA, del matrimonio de homosexuales, a los que quieren el aborto que se apruebe de manera indiscriminada en la República Dominicana. O sea, a esos promotores de costumbres que van en contra de lo que ha sido la tradición dominicana, pues esos que están ahí al lado de Luis Abinader, Luis tiene que respetarlo, y no va a salir diciendo lo contrario a lo que ellos promueven. Y eso, eso precisamente, tiene preocupado el PRM, que sabe que si se metió al debate público, lo que piensa su candidato sobre la migración, lo que siente él en el corazón sobre la migración, si eso va al debate, mire mi hermano, va a tener contradicción. Y yo estoy seguro que más tarde, que temprano, pues, saldrá al debate. No quiso el candidato presidencial ir a un debate, porque sabe que su tema viene. Entonces, le prohíben a Faride que Faride tiene condiciones. Faride es una de las candidatas más preparadas que tiene ese partido, extraordinaria, pero también tiene su posición y su convicción. Y Faride es de la que defiende su posición. No importa que eso le esté haciendo daño al PRM, ella tiene su convicción y la defiende. Y la defiende. Entonces, eso tiene asustado a los dirigentes del PRM que ven con preocupación esto. Y ese tema, señores, esos temas van a llegar y van a estar en el debate. Y cuando estén en el debate esos temas, el PRM tendrá entonces que salir a hablarlo. Yo he dicho muchísimas veces que uno de los problemas más serios que tiene Luis Abinader es ese cuestionamiento que la gente no confía en que él vaya a hacer lo que hay que hacer para poner orden en la migración. Que la gente no confía en que él vaya a mantener el respeto a las iglesias. Porque usted puede decirle a Danilo Medina lo que usted quiera, pero no ha sido en base a las presiones para que le permita libertades y cosas y metan en el país costumbres contrarias a las que promueven las iglesias. Y hay mucha, hay mucha, mucha, mucha migración de manera ilegal en el país y han sido dejados. pero ¿qué es lo que espera la República Dominicana? Que llegue alguien que ponga orden a ese tesoro. No es que venga alguien que el orden que quiera poner sea un contrario a lo que los dominicanos desean. Y Luis Abinader no ha podido aclarar esa parte. Y por eso, por el temor al enfrentamiento con las iglesias, ellos no quieren ir a debate para que no se ponga sobre el tapete esos temas que son una debilidad para el PRM. Son temas que provocan debilidad a ese partido y ellos no quieren. No quieren que se debata nunca ese tema. Así que vamos a esperar a ver qué va a pasar porque ya Farideh Raful cantó y Farideh Raful no cayó con eso de decir que ella que fue ella que yo no yo no vuelvo que el PRM no quiere. Eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo Farideh Raful cuando aclaró por qué ella no iba al debate y a mí me pareció traño porque Farideh no no es una mujer de estar corriéndole a debate ni a eso es una mujer que preparada para eso para el debate y que podría ser un gran aporte pero y que sería interesantísimo ese debate de Farideh Raful con Vinicito Castillo Semán sería interesantísimo porque ahí se podría debatir bien el tema del aborto y debatir bien el tema del matrimonio entre homosexuales y debatir todos esos temas con claridad pero el PRM le prohibió que fuera entonces Farideh dijo que es una decisión de su partido no asistir a a los a los debates de Ángel vamos a esperar a ver qué pasa dice que particularmente está siempre dispuesta a debatir dice ella y como yo se lo dije mi vida es un debate permanente miren yo una vez me tocó hacer un programa junto a Farideh Raful allá en el canal 16 en la capital y eso era un debate permanente es un gallito como diría un amigo es un gallito pero tremenda tremenda persona y yo realmente yo lamento que ese debate no se diera porque ese iba a ser un verdadero debate y ahí se iba se iban a fijar posiciones lo que piensa Vinicito de un tema y lo que piensa Farideh Raful pero se le prohibió al país se le quitó al país la oportunidad de participar en esto dice ella que el matrimonio infantil es la esclavitud del siglo 21 a la que debe a la que se debe cerrar la posibilidad legal en el marco del proyecto de código penal que reposa en el congreso cuyo artículo referente al tema ha sido cambiado en varias ocasiones y que su compromiso es que esta posibilidad legal desaparezca totalmente vamos a esperar a ver que va a pasar con Farideh Raful por cierto nosotros hemos estado llamando a Farideh para ver si logramos entrevistarla en este canal vamos a seguir insistiendo con esta destacada amiga a ver a ver si habla por aquí ya que ya no pudo ir al debate con 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 ministro castillo seman si viene al debate con nosotros yo sé que con nosotros ya le gusta le gusta debatir y le gusta participar vamos a llamarla a ver que que nos dice y a ver si contesta el teléfono también porque es otra cosa son unos políticos que son esquivos no quieren contestar ni teléfono ni nada por cierto yo he llamado muchas veces a Farideh bueno hablé nosotros otro día con su padre que también es un gran amigo Tony Raful pero no he podido hablar con Farideh voy a tener que llamarla para entrevistarla aquí pues lamentamos que el debate no se haya producido porque el PRM le está corriendo al debate